Cheilo, deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido, Larín Fideos azules, pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Ya me voy, Larín, y no se te va a olvidar descongelar el pollo Si mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo, Larín, que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo Apurate, anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto que acaso ahí está el pollo Anda a la cocina y lo sacaste ¿Y cómo fue que el teléfono apareció una gaveta? Y acordate, Larín, que después de descongelar el pollo tenés que sacar la vaca ¿Eh? Mi mamá es un virus del internet, mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me hackee Larín, tenés que ir a regar Abuela, pero yo ordeñé las vacas y me siento cansado Tenés que ir porque no tenemos dinero, es más, aquí te puse el almuerzo Está bien Ay, voy a comer Mi abuela me echó queso con tortilla Ey, ¿y qué trajiste de comer? Yo compré pollo con papas Yo traje los panes ¡Qué rico está! Mmm, el mejor pollo que he probado en mi vida Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá Ahora entiendo el por qué tiene esa puntería ¡Je! Yo mejor me pongo a ver qué hago porque si no mi mamá me desaparece Cuando se va la luz ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No hombre, yo este calor ya no lo aguanto ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No! Se fue la pinche señal, lo que faltaba ¡Aire! ¡Aire! Larín, yo ya me voy Ahí dormís el niño ¡Sí mamá! ¡Pito, pito! Bueno, tengo que dormirlo Es la única manera para salir con mis amigos Mucho, mucho más tarde Al fin se durmió Hoy es mi momento de irme ¡Qué fácil fue dormirlo! ¡Ay no! Lo que faltaba Me está doliendo el estómago Me hizo daño la comida Pero es un pedito Me lo voy a tirar suavecito Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este si es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Abuela embaracé a mi novia Abuela me echaron de la casa Abuela tuve un accidente Abuela no he comido Que no has comido Hijito te voy a preparar una sopa Abuela pero está haciendo mucho calor Cométela hijo Pero me va a dar mucho calor Que te la comas Si 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 Terminé abuela No querés más sopita hijito No abuela está haciendo mucho calor Y aparte tengo que ir a comer donde mi otra abuela ¿Cómo? Todo se derrumbó Que calor Amor no querés un hot dog No Helado Tampoco Pizza Yo no quiero te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza te digo Si 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 Toma 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 Aquí está tu comida amor Esta sopa está salada amor No Eso no está salado Que si Que no Que si Que no está salada Te estoy diciendo Aló papá Si hijo Papá ya no traigas gallos a la casa Porque a mi mamá no le gustan ¿Y por qué decís eso hijo? Ah porque se los regala a los vecinos ¿Y cómo sabes eso? Es que siempre que te vas a trabajar Ella le llama a los vecinos y les dice Vecino Venganse Les voy a dar el gallo ¿Cómo? Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo Papá vamos a pescar Vámonos Si Que bonito Mamá me puedo meter a bañar al mar Si pero tené cuidado Vámonos Si vámonos que ya es tarde Mucho mucho más tarde Ay amor que bien que ya llegamos a la casa Si mi amor Amor Si Y Larín Hola Hola Ya te conozco muy bien Larín Si no me tenés 10 mil dólares Para el fin de semana Voy a desaparecer a tu hijo Papá Esos hombres me quieren hacer algo Hijo Tu mamá está en Estados Unidos Llámale y dile que nos ayude a pagar esta extorsión Mamá Unos hombres me quieren hacer algo a mí Por favor Ayúdanos a pagar ese dinero No Ustedes estafarme quieren Yo hace tiempo me dejé con tu papá Y no tengo ninguna obligación de ayudarte Eso que lo pagué tu papá Por eso se hizo cargo de vos Banco Quiero sacar un préstamo con las escrituras de mi casa Aquí está el dinero Ha sido un gusto hacer negocios con usted Gracias Hijo Conseguí el dinero Si Ya vengo Voy a ir a dejárselo Aquí está el dinero Más te vale que hayas traído el dinero Porque si no Yo no respondo por tus hijos Hijo Logré pagar el dinero Si Un padre Está dispuesto a hacer lo que se... Amor ¿Dónde estás? Aquí ¿Aquí dónde? Aquí amor ¿Aquí dónde tus amiguitas? ¿O aquí borracho? Estoy aquí amor Ah De seguro estás con esas dos perras ¿verdad? Pues claro amor Aquí estamos atrás tuya esperándote para que nos durmamos Cuando se va la luz Se fue la luz No el partido Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo Qué calor Y a qué hora piensa venir esta luz No hombre yo este calor ya no lo aguanto Ya vino la luz Ya vino El partido No se fue la pinche señal lo que faltaba Aire Aire Hermano ¿Me das pochoclo? No a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufa Palomitas ¿Qué se llama cotufa? Les digo Larín había dejado la camiseta afuera Mamá ¿Esa es una playera? Una remera Ese es un apolo ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta niño Bueno que el público lo decida Gente Dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país Ay qué calor Sí mamá Yo estoy sudando demasiado Sí hijo Con este calor que está haciendo Pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina Y se cocina Mamá no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más voy a poner a herver agua Ni que fuera a cocinar esa lámina mamá Mira cuánto calor está haciendo Que ya hirvió el agua ¿Y cómo es que está hirviendo el agua Si no hay juego? Es más con este calor Ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado No Eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina Según este calor Es más Larín Con este calor me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidás Larín Voy a ir a lavar los platos Está bien mamá Larín calcetín Ey no me estés diciendo así Se me quemaron Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos Larín No mamá es que está haciendo mucho calor Larín ayúdame a bajar mi loro Que se me fue para ese árbol Sí sí ahorita No se pudo ¿Y por qué? Ah es que todavía está verde para cortarlo Ya me voy mamá ¿Y este por qué está vestido igual que yo? Mejor me voy a cambiar Hoy sí Ya me cambié Y otra vez tiene la misma ropa que yo Mejor me cambio Esta facha no creo que las tenga Imposible Hola Larín Y lo hizo otra vez Hoy sí Esta es mi última ropa Ya me cansé de verte pareciéndote a mí Vamos a ver si así me querés seguir imitando Ey amigo ¿Y por qué le hizo eso? Es que no soporto ver gente falsa en mi vida Cheilo Deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido Larín Fideos azules Pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Ey tené más cuidado Perdón papá Es que me quiero ir a bañar al mar No lo vuelvo a hacer Mucho mucho más tarde Ahora que recuerdo Larín ya no regresó del mar Yo te extrañaré Larín 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 Los detalles Se lo llevo al mar Las pequeñas cosas Mi pequeño Larín Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono Mamá ¿me regalás agua? Sí hijito aquí está Larín Y yo aquí armando gran show Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Ey alguien que quite el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco Hoy es el día que nos divorciamos Esto se acabó Vamos a hacer repartición de bienes Yo me voy a llevar lo mío Y vos te vas a llevar lo tuyo Llévate todo lo que se te dé la gana No lo que me dé la gana no Lo que es mío es mío Esta casa me la llevo porque es mía El carro me lo llevo porque es mío La casa de playa me la llevo porque es mía Y los niños No 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 con los niños no te metas ¿Y por qué? Porque ninguno es tuyo Niños dejen de jugar así se van a caer Ay no me hacen caso Niños Niños cómanse la verdura No Es por su bien Niños Mamá puedo ir a la piscina de mi vecino Si anda hijo Ya vine mamá ¿Y por qué venís sin dientes hijo? No nada Al día siguiente Mamá puedo ir a bañarme en la piscina del vecino Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien hijo anda Ya vine mamá Hijo ¿Y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No nada Al día siguiente Mamá ¿Me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No hijo porque mira siempre vení golpeado Mamá por favor Ahora le echan el agua Amor alistate nos va a agarrar la tarde Ya voy amor Amor levantate Si amor ya voy Bueno yo ya me voy como no te alistaste Vámonos mi amor ¿Y cómo hizo para alistarse tan rápido? Vámonos amor Amor salí embarazada Que bien mi amor ¿Aló? Larín Estamos en guerra Necesitamos un servicio militar Amor Te prometo que volveré Vámonos ¡Larín! 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 Bueno niños Los tengo que dejar 10 minutos solos Así que no vayan a hacer desorden Porque ya voy a regresar ¡Sí! ¡Se fue! Yo voy a poner la música Y los zorritos Amor vení ¡Ey! ¿Por qué me estás tirando? Mi amor No lo sé Lo tiraste en la mira ¡Ya ponérame ¡Muy! Alcoh Ya lo voy a ordenar Si yo no lo voy a hacer ¡Te molestas de mamá! ¡La mamá! ¡ailandia verás! ¡La maestra! Bueno ya vine Continuemos con la clase Los de adelante versus los de atrás La clase no es para dormir Perdón maestra Ah, pero los de atrás Larín, aquí la clase no es restaurante para estar comiendo Está bien maestra Ah, pero los de atrás Apague ese teléfono que en mi clase no me gusta que se distraiga Perdón maestra Ah, pero los de atrás ¡Pongamos música! Cuando estudias a última hora Ey Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende Sociales, matemáticas, ciencias, química Aprende Entre rápido conocimiento De entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento, la polvera y todo? Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Erse No le sale Ay no No, se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo Eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla Eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina Eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde ¡Lari! ¿Por qué este pantalón está roto? Ay no gente Comenten en este video ¿O qué creen que me va a hacer mi mamá? Ay ¿Y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego mamá Ay, se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien mamá Chaylon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido, Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Muerde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay sí Sí Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Salimos de la duda Larín Larín, cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa, escribe Escribe Tú puedes hacerlo, Larín Qué satisfactorio Niños, por orden de la directora, hoy van a salir una hora antes Así que se portan bien y se van para su casa Vámonos para el parque Vámonos La besó Esto lo tiene que saber la mamá de Larín Mucho, mucho más tarde Ya vine mamá Larín, me dijo la maestra que tenés novia y con razón vas mal en las notas Ni limpiarte las nalgas podías y ya querías andar con novia Esa vieja metida le contó a mi mamá Larín, ponele el aluminio a la cocina Jailón, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo, te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio, cualquier cosa Ponele aluminio a las papas para unirlas Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va, está bien mi amor, yo te lo arreglo Ah, por cierto, también me pones la camisa negra que tanto me gusta Va, está bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado amor y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor, no me pusiste la camisa negra que tanto me gusta ¿Sí te la puse? No, yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas, mentiroso Hoy es el cumpleaños de mi mamá y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro, los voy a meter en la cajita y cuando empiece a sacar va a sacar todo el dinero para que se compre algo Feliz cumpleaños a ti Que lo muerta Aquí está mi regalo mamá Gracias hijo Que abra el regalo Ay muchas gracias hijo Mi dinero, mi dinero, mi dinero Todo y a todos nos sale mal siempre Y si así es mi mamá, ¿qué pueden esperar de mí? Un saludo Como realmente es Dame dinero Yo no tengo dinero Dame dinero No tengo ningún dinero Como lo sentimos nosotros Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo nada de dinero Larín, ¿ya te diste cuenta del chisme que anda? Yo no sé, po No se dice yo no sé, po Se dice yo no sabo ¿Cómo? Eso no se dice yo no sé, po Ni tampoco yo no sabo ¿Y entonces cómo se dice? Yo no sé Entonces si no sabe, ¿para qué se mete, vieja metida? ¿Qué dijiste, cabrón? Quien logre superar a su vicio ganará 10 mil dólares Usted, como es adicto a las cervezas Lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cervezas A usted, como le gusta la coca Lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cocas Y usted, como le encanta el pollo Lo voy a encerrar en un cuarto donde va a haber pollo Lo voy a dejar encerrado aquí por un día Quien no pruebe nada de lo que tiene enfrente Ganará 10 mil dólares Al día siguiente Ajá, tal y como me lo imaginé Se tomó toda la cerveza Descalificado Bien, dije yo que se iba a tomar todas las cocas Descalificado Bueno, perrito, al parecer Usted no ha consumido nada de lo que le dejé en la mesa Usted es el ganador del concurso ¿Qué concurso que ocho cuartos? Que al caso ves que alcanzo el pollo Se apagó Hey amigo, empújeme por favor para arrancar la moto Sí, sí, ahorita Bueno, ¿y esta moto cuándo va a encender? Ah, es que se me acabó la gasolina y yo quería que me empujara hasta la casa Hijo de la gran p*** Señor oficial, ¿y qué está haciendo? Poniéndole una multa porque aquí está prohibido estacionarse Le voy a dar 20 dólares si no me pone la multa Con que intentando sobornar la autoridad Otra multa Bien me decía mi mamá que los policías son unos grandes corruptos Ponga las infracciones que quiera, policía pedorro Ah, con que insultándome Otra multa por eso Póngala, a mí no me importa ¿Quiere más multas? Aquí tengo el suficiente dinero para pagarle todas las multas que me ponga Póngame más Más multas Y otra multa Esta es mi multa número 50 Así o más multas señor Bueno señor oficial, lo tengo que dejar porque ya viene el bus Y no es suyo el carro pues No hombre, si yo ya estoy jubilado y siempre ando buscando con quien divertirme Oh no, ahí viene mi mamá Gracias por ver el video